¿Qué pasa con las asambleas legislativas y los congresos de los estados? ¿Qué pasa con las asambleas legislativas y los congresos de los estados? La participación de muchas personalidades para este diálogo y en este caso inclusive el Papa Francisco nos da un escenario importante de diálogo que no hay que desaprovecharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!